Bienvenida a nuestro director del Regioforo Inmobiliario del 2019 a Fernando González Rocha, le quiero dar la bienvenida Buen día, bienvenido, ingeniero Muchas gracias Estamos preocupando por traer mayores actividades para todos nuestros socios nuestros afiliados agremiados y que vamos a hablar de algo muy interesante aquí con Fernando que es nuestro Regioforo que ya se acerca A ver Fernando Y bueno pues venimos a presentar el mejor foro que vamos a tener este año en Monterrey No se lo pierdan, de verdad va a estar espectacular Quiero platicarles un poquito del contenido del foro, ¿les parece bien? Sí, claro, adelante Muy bien, bueno pues el foro se llama El Mercado Inmobiliario y la Cuarta Transformación Y esto pues tiene que ver con que vamos a ver el punto de vista de los inmobiliarios acerca de este concepto de la Cuarta Transformación Y para este tema hemos traído a un especialista muy muy brillante que es el licenciado Luis García Peña quien es economista local una persona muy preparada, muy amena en su plática que nos va a hablar de este concepto de la Cuarta Transformación y su influencia en el mercado inmobiliario Entonces, esta es nuestra primera conferencia para ir entrando en tema de la Cuarta Transformación ¿Qué les parece? Oye Fernando, y excelente tema porque la gente pregunta ¿Qué relación tiene la Cuarta Transformación con el mercado inmobiliario? ¿Qué les podemos decir de eso? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo impacta? ¿Qué tienen que saber? Pues la verdad es que yo no sé Vamos a escuchar al experto Muy bien Que es Luis García Peña y él nos va a explicar y te va a responder esta pregunta Excelente, bueno pues hay que asistir Hay que asistir al foro y ahí vamos a ver eso Hay que venir al foro Hay que venir al foro Exactamente Luego vamos a tener también a la doctora Patricia Zambrano que ella es Master Coach Internacional y nos va a hablar del tema Dime lo que crees y te diré si vendes Es un tema muy interesante relacionado con las creencias personales que cada uno de nosotros como asesores inmobiliarios tenemos y como esas creencias nos influyen en nuestro comportamiento y en nuestros resultados con los clientes Entonces es un tema muy padre Te interrumpí, perdón pero yo conozco a Patti y yo tengo entendido que ha viajado a varias partes de fuera de México ¿No? Es correcto, ella es conferencista internacional ha estado en varios países de Sudamérica Centroamérica y pues creo que es una persona que además pues de alguna manera está muy ligada al ámbito inmobiliario lo conoce desde hace muchos años y va a hacer una plática muy amena, muy interesante creo que es una persona muy brillante, muy capaz que puede darnos bastante información útil y práctica para nuestro actual diario como asesores inmobiliarios Muy bien ¿Y quién más nos acompaña en el Ejiforo? Va a estar también la arquitecta Marcela Huacuja ella es una arquitecta que ha estado involucrada dentro del desarrollo urbano ha tenido varios puestos dentro de las direcciones de desarrollo urbano tanto de San Pedro como de Monterrey y ella nos va a hablar del desarrollo urbano relacionado a la planeación urbana dentro del ámbito de la verticalidad entonces nuestro tema también muy fuerte el día de hoy o en el foro va a ser la verticalidad de hecho tenemos un panel que ahorita vamos a comentar de él pero la arquitecta como que nos va a dar toda la introducción a esta temática relacionada con la reglamentación urbana Oye Feli, qué bueno para Monterrey para nuestras asesoras profesionales inmobiliarias que vean que la mujer viene empujando muy fuerte yo creo que en este negocio Sin duda Daniel, sin duda esto es un hecho de nuestros cinco conferencistas tres mujeres entonces pues yo creo que esto es una evidencia del gran alcance del gran movimiento que la mujer está teniendo en el ámbito de bienes raíces recordemos que aquí en Monterrey de cada 10 y 9 años sin otras cosas muy probablemente vamos a llegar a un 70-30 muy pronto y hasta a lo mejor un 80-20 la mujer está tomando un papel protagónico dentro del ámbito inmobiliario y nosotros queremos reconocerlo en este foro y ha sido una excelente decisión el invitar personas damas muy capacitadas para presentarnos estos temas que la verdad se van a impresionar tenemos tres mujeres conferencistas de alto nivel porque hay otra dama muy importante, muy bien preparada que también va a dar una conferencia muy interesante y que a mí, yo siento que está de moda este tipo de conferencias ¿verdad Fer? Así es La expositora es la licenciada Mayela Sánchez López ella tiene una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con investigación de mercados dentro del ámbito de la actualidad ella ha estado involucrada en proyectos a nivel latinoamérica desarrollando estudios de mercado y aplicaciones relacionadas con el ámbito de su especialidad y su conferencia se llama Las mil identidades del milenio no se la pierdan por favor las mil identidades del milenio es todo un tema ahorita la mayoría tal vez todavía de los inmobiliarios somos personas adultas pero nuestro gran mercado son los milenials y cada vez vienen más fuertes y cada vez son más nuestros clientes que tenemos obligación y este de alguna manera tenemos que tomar expertise para atenderlos son milenials entonces hay mucho que aprender invito a todos los inmobiliarios a que no se pierdan esta conferencia porque realmente va a ser muy práctica para el desarrollo de las ventas de cada uno de nosotros Claro porque esa es una realidad o sea el milenial quieras o no ya viene ya está aquí y es interesante cómo venderle cómo tratarlo entonces este tema va a ser bien importante para todo el agente inmobiliario y fíjate con Mayela pues pensábamos que conocíamos a los milenials y le empezamos a decir es que el milenial este ya sabe todo y hace esto ese que nos dijo nos dijo espérense porque hay tres tipos de milenials y yo se los voy a se los voy a mencionar pero lo comento esto porque también pues nosotros como somos de ventas estamos en el mundo inmobiliario creemos a veces creemos que sabemos todo amigos no, no lo sabemos todo aún y cuando nos vean así amas grandes con canas no lo sabemos todo de veras acérquense al Regioforo va a haber conferencias mucho muy interesantes de alto nivel y de profesionales que están dando todo para la mejora de esta actividad que nosotros tenemos bien mencionarles que el doctor Roch que probablemente mucha gente lo ha visto lo ha escuchado muy activo en redes sociales y es un conferencista impresionantemente conocido dentro de todo centro Sudamérica obviamente en México tiene programas en Televisa Monterrey Televisa Guadalajara Televisa Ciudad de México y ha estado dando conferencias y tiene pues cursos muy importantes él nos va a dar un taller de tres horas toda la tarde que se llama La Magia de las Ventas quiero decirles que no se van a quedar impávidos ante esto este es un taller que muere a la gente a hacer cosas diferentes de verdad es una dinámica por eso se llama taller es una dinámica proactiva donde vamos a hacer cosas es un evento muy dinámico el doctor Roch es mago profesional y también hace cosas de verdad increíbles que los que no lo hayan visto se van a quedar muy impactados y los que ya lo vieron no se lo van a querer perder porque de verdad que cada vez te impresiona con sus novedades es un hombre muy creativo y la verdad lo recomiendo ampliamente como un conferencista de talla internacional que va a ser pues nuestro eje de toda la tarde que es relacionado a las ventas los inmobiliarios buscamos crecer en el aspecto de ventas y esta es la oportunidad para hacerlo de verdad no se pierdan el taller la magia de las ventas del doctor Roch y el doctor Roch pues vamos a estar moviendo vamos a participar vamos a ver a la gente todo eso y sabemos como dice Fer que es una persona que ha estado dando este tipo de cursos y de talleres en todas partes de México y en muchas partes de América de América Latina en todas partes entonces aprovechen acérquense compren sus boletos con tiempo tenemos meses sin intereses acérquense a las oficinas les vamos a dar ahorita los teléfonos para que para que se acuerden de como deben de donde tienen que marcar para que los puedan puedan comprar sus boletos bueno nada más antes de que empiece Fer con lo que sigue nosotros tenemos un cuestionamiento muy interesante porque Monterrey ha crecido de una forma muy fuerte en los últimos 10 años y tenemos que ver otras ciudades como la ciudad de México la ciudad de Guadalajara que en un principio manejaban lo que era la vivienda vertical y vemos como en Monterrey empezó todo esto empezó a generarse cuando la gente todavía gente como nosotros lo digo por la edad que manejamos que estábamos un poco reacios aceptar la verticalidad y los departamentos de un submixtos cuando siempre preferíamos otro tipo de vivienda verdad pero para eso vamos a tener un tema muy interesante que Fernando ahorita les va a platicar como no pues es un panel de verticalidad y les digo tenemos a cuatro hay varios pero tenemos cuatro de los más importantes desarrolladores en esta área de verticalidad del centro de Monterrey Ricardo Padilla él es pionero es el primer inversionista y desarrollador de fondos de inversión que se aventó a construir en el centro de Monterrey edificios de alturas de alrededor de 20 pisos que es lo que ahorita ya si ustedes observan está de moda está haciendo una revolución la verticalidad de Monterrey ¿por qué? porque se están haciendo apartamentos a un precio muy económico comparado con otras zonas que pues ya se han disparado muy alto como es toda la zona valle tú puedes comprar en el centro de Monterrey un departamento por una tercera parte o menos de lo que vale en la colonia del valle y estos desarrollos pues fueron impulsados inicialmente por el arquitecto Ricardo Padilla quien es un experto en esta área y va a estar como uno de nuestros panelistas también vamos a tener en el panel al licenciado Andreu Kors quien es socio de Ava Capital también es una empresa impulsora de fondos de inversión y de proyectos inmobiliarios en la zona del centro y también en otras zonas pero han impulsado también el centro de la ciudad el licenciado Andreu va a estar con nosotros y va también a dar sus puntos de vista acerca de la verticalidad del desarrollo de los departamentos en el centro de Monterrey y tenemos un tercer panelista que es el ingeniero Toño Villarreal Antonio Villarreal más conocido como Toño muy querido en la comunidad él es también empresario tiene una empresa de fondos de inversión de proyectos y administradora de proyectos inmobiliarios que se llama Axioma Toño también es un hombre de amplia experiencia en el campo del desarrollo vertical y va a estar con nosotros compartiendo sus experiencias sus vivencias todo lo que tiene que ver con las posibilidades que esta nueva área del centro de Monterrey presenta para nosotros los asesores inmobiliarios y para el público como consumidor de estos productos que son realmente muy atractivos y el coordinador de este panel pues va a ser nada más ni nada menos que el licenciado Benjamín Díaz Name quien es también uno de los desarrolladores más importantes ha estado está construyendo actualmente más de 600 departamentos en el centro de Monterrey y pues evidentemente conoce a fondo esta área y también obviamente él va a coordinar el panel y va también a colaborar con algunos conceptos de su experiencia como desarrollador inmobiliario y como también creador de fondos de inversión para este desarrollo así es que no se pierdan este panel es también una garantía que va a ser algo de verdad de alta calidad para que aprendamos conozcamos más de todo este futuro de Monterrey que es realmente prometedor vamos a rescatar el centro de Monterrey y digo vamos porque estamos involucrados todos los inmobiliarios en este proyecto es ex presidente de ANPI y es una persona que siempre ha colaborado en todos los años que lleva aquí con nosotros siempre ha participado y nos ha ayudado en muchísimos foros en esta ocasión le mandamos un saludo a Benjamín y sabemos que está en su empresa Coinux que es una empresa que sigue creciendo y que muchos de sus proyectos son en el norte de la república principalmente en Tijuana por aquellas partes pero Benjamín te mandamos un saludo de aquí de ANPI y sabemos que nos vas a ayudar bastante con tu experiencia y tus conocimientos para poder dirigir este panel tan importante con personas tan brillantes como es Andrew Kors como es Toyo Villarreal como es Ricardo Padilla son personas que están enfocando la verticalidad y que como dice Fer están cambiando lo que viene siendo el mundo inmobiliario en lo que es aquí en nuestra área metropolitana pues muy bien Fer no sé si algo más que nos quieras agregar pueden ustedes ver a detalle las semblanzas de nuestros conferencistas la información de cada uno de ellos si no se les grabó alguien y no se recuerdan ahí pueden ver toda la información y hay una página ahí mismo dentro de este de este portal donde pueden comprar sus boletos y pagar este a 12 meses sin intereses como decía Daniel entonces está muy accesible estamos todavía en época de descuento si si compran los boletos en este mes los boletos son más económicos cada mes pues van subiendo así es que no se esperen al final cómprenlos de una vez realmente es un evento de alta calidad que les recomendamos y los invitamos a que no se queden fuera un buen inmobiliario de Monterrey debe estar en el Regioforo Inmobiliario los esperamos perfecto pues deberíamos de darle una oportunidad de darles el descuento del mes pasado ¿cómo ves? ¿cómo ves? excelente promoción el mes pasado costaba 1750 quiere decir que las personas que llamen en este momento mientras dura la transmisión 30 minutos más van a tener una promoción un descuento si ok vamos vamos a darlo para que se animen vamos a darles ese descuento y fe todavía yo te quiero hacer muchas preguntas ok no no adelante no te me vayas no no aquí estamos oye fe vamos a traer conferencistas tan importantes de tan alto nivel profesional que es para mejorar nuestra cultura inmobiliaria y en todos los en todos los sentidos hablamos mucho de profesional inmobiliario pero también tenemos arquitectos ingenieros notarios tenemos gente que trabaja en como evaluadores tenemos hasta algunos que que son licenciados que están en otras áreas pero han empezado a manejar un negocio como este profesional a ciertos patrocinadores que me puedes decir de esos patrocinadores de alto nivel son empresas muy serias que van a presentar sus proyectos que traen promociones especiales para este día y nos van a dar una oportunidad muy interesante a la gente tanto de conocer sus productos en primera instancia como de adquirir sus servicios que realmente pues son muy atractivos y como les digo va a ser un día con ofertas muy atractivas tenemos portales inmobiliarios tenemos bancos tenemos empresas hipotecarias tenemos una gran cantidad de perfiles de instituciones que están interesadas en acceder a los servicios que pueden poner a su a nuestro orden sus servicios y va a haber oportunidades que que hay que evaluar ojalá que lo que sea atractivo pues lo puedan tomar pero seguramente va a haber cosas muy padres tenemos despachos de abogados también ¿por qué los abogados? porque nosotros manejamos rentas y ellos ellos te dicen oye vas a manejar una renta yo te puedo ayudar yo te puedo dar una garantía tenemos otros grupos también como la que ya se integró con nosotros y están muy contentos de hacerlo que es la Secretaría de Turismo Mauro tú tuviste más relación ahí con la Secretaría de Turismo hablando del valuador estás hablando del actuario estás hablando de una serie de gente profesionales y gente que se está profesionalizando en este medio que de alguna manera pues es global hoy en día o sea tú puedes hacer transacciones no solo localmente sino estatalmente y así mismo en todo el país Ampi es una marca nacional hay más de 70 oficinas en todo el país entonces la Secretaría de Turismo tiene un interés muy particular de participar en el Regioforo ¿para qué? para que la gente que participe conozca el estado conozca la ciudad y promover el turismo por eso el interés muy particular de la Secretaría de Turismo de Nuevo León en participar ¿y ellos van a hacer alguna actividad o tienen pensado algo o van a regalar algo Mauro no sabes pues tienen una cantidad de sorpresas que yo creo nos vamos a quedar este pues muy muy contentos ¿no? ese día hay que asistir hay que participar hay que separar tu lugar llama compra tu boleto ahora este pues sobre todo para que logres la la promoción la promoción de 1750 el día de hoy para poder este tener el beneficio del costo del mes pasado llamen llamen ahorita manden un mensajito y también este Fer otra figura muy importante en este ricoforo pues vienen siendo los desarrollos inmobiliarios ¿qué nos puede decir de estas franquicias de esos desarrollos que has visto tú en otros años? Fer es nuestro director pero Fer tiene muchos años es ex presidente también de API tiene muchos años de participar en este tipo de actividades lo tuvimos que torcer el brazo para que agarraran esta actividad de director la verdad es que es una actividad muy interesante muy demandante pero que nos puede decir Fer de esos desarrollos inmobiliarios como han participado que han visto de verdad que es fascinante esta actividad inmobiliaria yo tengo 30 años dedicado a esto y honestamente ha sido una actividad en la que he disfrutado ampliamente mi trabajo soy un enamorado de la actividad inmobiliaria y obviamente pues para mi es un reto muy muy padre este de de coordinar el foro este espero que todos los que me ven aquí me ayuden a que sea un éxito porque su presencia es clave para el éxito de este foro no nos dejen este es como preparar una super comida así muy elegante pero si no llegan los invitados pues que paso se nos va a ir este eh resaborizando todo el asunto no entonces los invitamos ustedes son parte fundamental del éxito de este foro y queremos que vengan de verdad vale la pena este hacer esta inversión de participar en el foro inmobiliario porque es un evento de alta calidad que van a recibir mucho yo les aseguro que se van a ir contentos y saben que quiero hacer hincapié que es un foro que hemos buscado que sea algo así muy ameno muy que nos la pasemos bien que tengamos momentos así emocionantes divertidos y tenemos varias sorpresas que les van a gustar ahí dentro del foro que no podemos decir porque si no pues se pierde el encanto de la sorpresa pero no se lo pierdan de verdad que no se van a arrepentir desde la entrada tenemos algo espectacular claro entonces el evento va a empezar muy temprano si a que horas empieza el evento el evento estamos citando a la gente a las 7 y media es el ingreso para empezar a las 8 la invitación es que ustedes compren sus boletos y se registren se pre-registren antes para que su entrada sea súper ágil las personas que se pre-registren van a tener un acceso muy rápido a la sala y va a ser no van a tener que hacer fila mucho rato entonces los invitamos a que se pre-registren además de comprar su boleto pues hagan su pre-registro y aceleren su proceso para ingresar rápidamente al foro pero el regioforo estamos citando 7 y media de la mañana en Sintermex y va a haber también una este promoción también en la parte del estacionamiento va a ser una cuota muy módica para todos de un solo pago por todo el día para que no sea tan caro el el estacionamiento entonces estamos buscando beneficios el foro incluye la comida les vamos a dar un book lunch muy 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 bueno personal individual para que nadie se quede sin tener alimento todos van a alcanzar su comida y tenemos este diseñado un buen servicio de alimentación para todos que pueden estar muy cómodos a gusto y haciendo networking ahí con toda la gente que va a estar con nosotros yo quería invitar a las franquicias que nos separen un stand nosotros todavía este regioforo es para ustedes es para su gente para que lo disfrutemos todos pero obviamente necesitamos cierta ayuda ¿no? entonces ayúdenos con separando un stand para que ahí también ustedes puedan promocionarse van a tener alrededor de mil asistentes al regioforo mil personas que van a ver su marca que van a querer participar dentro de su marca de alguna forma si son desarrolladores y necesitan lo que es la mano de obra vamos a decirlo así perdón pero nosotros somos profesionales inmobiliarios y nos movemos en el negocio de lo que es comprar y vender o rentar este lo que es un bien inmueble pero lo que puede ser aquí las franquicias o otro tipo de empresas que van a tener mucha gente que los pueden invitar que pueden participar con ustedes no voy a decir los nombres porque haría comercial pero si saben que los tenemos presentes la mayoría de las franquicias en Monterrey están dentro de 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 nuestra nuestra asociación son socios y muchos muchos de sus de sus empleados de estas franquicias pues son afiliados ¿verdad? entonces los invitamos a que se acerquen también aquí con Fer o conmigo para poder platicar con ustedes tenemos este tenemos estrategias interesantes que les van a gustar mucho y les vamos a nos vamos a ayudar les vamos a promocionar y yo creo que esto es algo en lo que todos todos podemos participar y todos podemos hacer que Monterrey brille en esos días que brillemos en Cintermex y que como siempre tengamos un evento de un alto nivel con esos conferencistas que nos está trayendo Fer de muy alto nivel y que todos vamos a tener un aprendizaje que va a ser de vida de verdad porque no nada más esa es la cuestión profesional hay aprendizajes también de vida y de una de una cuestión hasta puedo decir que hasta espiritual y que cada quien lo tome como guste no es salirme más que de lo que realmente somos nosotros seres humanos y que nos va a ayudar bastante para desarrollarnos en nuestro crecimiento integral que oportunidades hay va a haber desarrollos inmobiliarios que van a estar en los patrocinadores los vas a poder ver nacionales que nos están viendo los socios de ANPI de todas las secciones de la república vénganse de verdad este evento es para todos y sirve definitivamente para un desarrollo porque lo que estamos aquí promoviendo como el desarrollo vertical en Monterrey lo van a empezar a ver en todos lados esto es un punta de lanza de algo que está sucediendo a nivel nacional a nivel nacional y mandamos un saludo a nuestro presidente Pablo Vázquez presidente de lo que viene siendo ANPI nacional que nos ha estado apoyando mucho en este tipo de foros en este caso el Regioforo es marca registrada el Regioforo por eso lo mencionamos así y de veras Fer muchas gracias tú vas a cerrar ahorita Fer entonces me cierra nada más yo quiero para terminar mi participación quiero decirles que el ANPI pues está dedicado a su gremio al gremio inmobiliario el ANPI está abiertas las puertas para darles capacitación tenemos cursos de ABC tenemos diplomados el ANPI ya está manejando la certificación con apoyo de áreas que son este que están autorizadas para todo esto entonces acérquense que traigan algo que ver con la certificación acérquense con nosotros háblanos por teléfono tenemos constantes capacitaciones y esto nos va a ayudar a todos a conseguir en un momento determinado la licencia inmobiliaria que ya está a punto de salir que ya está a punto de salir el reglamento y próximamente pues aquí los queremos tener a todos en el ANPI participando y es mi final de mi intervención les doy las gracias recuerden la promoción de hoy es un descuento van a comprar el boleto al precio de ayer del mes pasado que lo pueden adquirir en la oficina de ANPI los teléfonos son 81 15 26 28 81 15 26 29 llámenos por favor aquí les atendemos o directamente lo pueden comprar en la página de internet regioforoinmobiliario.mx vean ahí la página realmente tenemos videos de presentación de cada uno de nuestros conferencistas hay mucha información para que ustedes vean la calidad de lo que traemos dentro de este esquema que que preconozcan a la gente para que no lleve la sorpresa de que resulte que un conferencista no da el ancho como ustedes lo esperaban véanlos de una vez y se van a dar cuenta que traemos gente de excelente nivel no se lo pierdan inmobiliarios personas que trabajan en las desarrolladoras inmobiliarias todo el personal de notarías o sea si es gente que puede y debe estar con nosotros porque va a tener un crecimiento muy interesante en toda su cultura inmobiliaria así es que no se lo pierdan regioforoinmobiliario 2019 11 de septiembre en Sintermex desde las 7.30 de la mañana y nuestra página es regioforoinmobiliario.mx vuelvo a repetir los teléfonos por si alguien no los alcanzó a notar 81 15 26 28 81 15 26 29 llámenos y los vamos a atender como ustedes se merecen excelente bueno amigos gracias gracias saludos a todos saludos a todos buen día saludos a todos saludos a todos